Muy bien chicos, muchas gracias. Ya está con nosotros el intendente Sergio Tamayo. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Y aprovechando un día hermoso que nos ha tocado hoy. Recién decía Carlos Ponce, un día peronista. Exactamente, pero vos fijate, todos los primeros de abril, nublado, llovizna, lluvias, muy frío. La verdad que un día, para aprovecharlo, un día totalmente peronista, que es como recién decía Carlos. Así que la verdad que muy lindo día. La militancia presente, el barrio, los dirigentes, un encuentro, una fiesta democrática realmente. Sí, 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 la verdad que sí. Vos fijate, yo tengo el recuerdo del año pasado cuando entraba solo el gobernador. Y vos fijate afuera la cel de militancia que hay, ¿no? Yo creo que todos los pueblos, todas las localidades, parajes están presentes, todo lo que es la ciudad, cada uno de los circuitos. Yo creo que es un día hermoso. Y cada una de las personas que se ve afuera es una forma de agradecerle al gobernador, no solamente venir a escucharlo, sino una forma de agradecer de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque fijate que a través de la pandemia nunca frenó el gobierno, nunca frenó las municipalidades tampoco, porque teníamos que estar diariamente. Y yo creo que este es un agradecimiento pleno de lo que pasó y para escucharlo de lo que vendrá, ¿no? Yo creo que es muy lindo. Estuve afuera hace un rato, vine más temprano, estaba con la gente afuera. Y yo creo que la emoción de cada uno, ¿no? La emoción sincera, la emoción de venir a escucharlo. Porque la vez que lo escuchás al gobernador, lo conozco del 2008, que empecé a trabajar en el gobierno de la provincia. Y todo lo que ha dicho se ha cumplido. Tenemos una provincia extraordinaria y yo creo que hoy es un día que vamos a escuchar muchísimo, muchísimo de lo que se viene en este año, ¿no? Sergio, empieza la etapa de la reconstrucción, la post-pandemia en cierto modo. ¿Por dónde te imaginás el discurso del gobernador? Y si te imaginás algunos puntos pensados para San Luis Capital, propiamente dicho, si bien se viene trabajando en conjunto hace tiempo. Sí, no, no. El trabajo en equipo, la verdad que se ve reflejado en la calle. Yo creo que van a haber muchos anuncios, sé de algunos, no los voy a adelantar. Un poquito que nos puedas adelantar. No, no, vienen obras, yo creo que la reconstrucción está basada en la obra, basada también en lo que es la alimentación de la gente, ¿no? El poder dar trabajo genuino. Yo creo, por ejemplo, como municipio, que tenemos 17 obras ya, diputándose, 32 obras por iniciar ahora en este mes. Se conoce también que se mide cada asamblea legislativa. Yo creo que esa es la renovación que también plantea el gobierno de la provincia, el gobernador que siempre, siempre trabajó en lo que es la obra, ¿no? En la obra pública te trae aparejado un montón de movimiento económico, aparejado también de muchísimas familias que van a tener un trabajo genuino a través de las empresas. Vos fijate lo que es la reconstrucción del barrio de la República, que lo firmamos hace poquito. Es un trabajo que lo veníamos haciendo con el gobernador hace un año y ocho meses, más o menos. Un trabajo en silencio, un trabajo con el corazón en la mano. Pero vos fijate que ese trabajo que lleva un monto importante económico, pero yo creo que la parte social, la parte emotiva por cada una de esas familias, y yo me incluyo como una familia más de ahí, porque conozco muchas familias, he tenido la oportunidad de desayunar, de almorzar, de cenar en algunas viviendas de ahí del barrio de la República, pero siempre les dije, va a haber una sorpresa, pero nunca les conté. Después de que se firmó, que estuvo el ministro, que estuvimos con el gobernador, todas las familias me decían, esta es la sorpresa que vos nos tenías, pero ¿por qué nunca nos dijiste? Bueno, nunca lo dije porque he estado ahí, conozco mucho la politiquería sucia, que por ahí instigan o dicen... ¿Qué quiere plantear o suponer la oposición? Exactamente, que siempre prometió, pero nunca cumplió, llegado a las elecciones. Por eso esto era en silencio, con el corazón en la mano, hablado muy bien con el gobernador, en etapa de pandemia, donde nosotros teníamos videoconferencias con el presidente, hablando del tema de la República, que nunca lo publicitamos y nunca lo dimos a conocer, pero hoy están los resultados y los resultados son muy bienvenidos por cada uno de los familiares de ahí. Y otra de las cosas, todas esas obras se van a hacer con mano de obra de la ciudad de San Luis, con mano de obra de las familias que trabajan ahí, porque dentro de las cláusulas está el trabajo genuino de cada una de las personas de ahí, del barrio de la República. Se me viene a la mente la palabra del ministro de Desarrollo Social, en conjunto con el gobernador en aquel momento, estabas vos, estaban los vecinos, y decían esto, ¿no? Este es un acto verdadero de justicia social, de oportunidades, y además es unas obras pensadas con perspectiva de género, porque es un lugar donde hay muchas madres de familia, que muchas veces se habla de los padres de familia, de los jefes de hogar, pero muy pocas veces se habla de las jefas de hogar, que es una realidad y que en San Luis se las atiende. Sí, 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 totalmente, y fíjate ahí en el barrio de la República, más del 60% son jefas de hogar, mamás solteras que tienen 4 o 5 niños, y yo creo que eso lo valora muchísimo la gente, y es eso que vos decís, es justicia social. Muchos por ahí me preguntaban, ¿qué se siente ser un peronista? Ser un peronista yo creo que se nace y yo creo que también se aprende a lo largo del tiempo, porque hablando con distintos intendentes, con el gobernador en sí también, es trabajar no para uno mismo, yo no trabajo para ser intendente, sino que trabajo para cada una de las personas que necesita de las políticas públicas, y yo creo que trabajando de esa manera, y en silencio, porque yo no puedo andar mostrando como ayudo a la gente, porque eso lo veo totalmente mal, y la verdad que es muy lindo, porque te vas todos los días a tu casa con algo lindo en el corazón, más allá del trabajo, sin publicarlo, pero ayudando a una familia concretamente, la verdad que te vas con el corazón en la mano todos los días a tu casa y feliz. ¿Cómo te imaginás el futuro después del día de hoy? ¿El tuyo, el de la provincia, el de los anuncios? La verdad que me imagino un futuro, yo siempre pienso muy para adelante, muy, muy para adelante en la gestión municipal también, siempre voy tratando de planificar para más adelante, no solamente para una gestión, pero sí plasmar el crecimiento de una ciudad a lo largo de 20, 30 años también, y vamos en ese sentido, yo me imagino una ciudad totalmente competitiva a nivel nacional, somos una ciudad chica, sí, es verdad, pero con un corazón gigantesco, y hemos formado equipos muy buenos de trabajo, ya sea en la municipalidad, en el gobierno de la provincia, trabajamos en conjunto, nos sabemos escuchar, sabemos reflexionar cuando nos equivocamos también, así que yo creo que ese es un muy buen camino y yo creo que la ciudad viene en un crecimiento muy, muy lindo, que después se va a ir viendo reflejado todo, ¿no? Cómo está armado la circunvalación, la planta potelizadora nueva de agua, la apertura de la avenida La Finur, y te puedo nombrar 72 obras que estamos por empezadas, por empezar y por concluir también. Sergio, gracias, un placer como siempre. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Chicos, hasta ahí la palabra del Intendente de la Ciudad Capital, Sergio Tamayo, unos minutitos más, les pido, y atención porque hay...